Este martes nos acompaña Arturo Herrador, del Partido Republicano, quien explicará de qué manera abordará algunas problemáticas sociales que aquejan a los guatemaltecos. Candidato, muy buenos días, bienvenido. Encantado, mucho gusto. Si usted nos pudiera explicar, pues, brevemente, y en tres minutos, yo sé que es muy corto el tiempo, pero que usted nos diga, pues, de qué manera van a implementar ustedes el plan de trabajo al momento de llegar a la primera magistratura del país. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Amigas y amigos que nos están viendo, es un gusto estar con ustedes. Les comento, el Partido Republicano es un partido nuevo, es un partido joven, y nosotros proponemos gobernar por valores. Consideramos que la parte más importante de un programa de trabajo es justamente la revalorización de la sociedad. Nosotros nuestro programa de trabajo lo basamos en una trilogía, que es el ser humano es primero, que somos eminentemente antropocéntricos, es decir, el ser humano es el centro y razón de ser de todo lo que hacemos, la política, la economía, todo lo social. Luego debe ser meritocrático, es decir, cada persona debe de recibir en base al aporte que da hacia la sociedad. Y luego es bioético porque respetamos el medio ambiente. En base a ese cuadro, a ese marco, nosotros desarrollamos nuestro plan de gobierno. Bueno, pues nos queda muy claro, acertado, breve y conciso. Ahora vamos a abordar diferentes temas que ustedes podrían implementar al momento de llegar al país. Y uno de ellos es el tema de migración, ya que Guatemala es uno de los países de la región en donde más habitantes buscan migrar hacia los Estados Unidos en el mal llamado sueño americano. Y también los temas de seguridad y la falta de empleo y las pocas oportunidades de desarrollo son las principales causas. De llegar al gobierno, ¿qué acciones se estarían implementando para que los guatemaltecos decidan quedarse en el país sin correr riesgos y con un desarrollo pleno en educación y empleo? Definitivamente, la migración en nuestro país, que no es privativa solamente de Guatemala, sino de mucha parte de Centroamérica e incluso de América Latina, tiene múltiples razones. Algunas son la seguridad o la falta de seguridad, pero más que todo es la parte económica, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Se migra hacia Estados Unidos para buscar un trabajo bien remunerado. Definitivamente pensamos que la atracción de inversiones es una de las salidas que nosotros estamos proponiendo y para ello pensamos reactivar toda la infraestructura a nivel nacional, hacer varios tramos carreteros, uno que va de frontera a frontera, de la frontera de México a la frontera de El Salvador, el otro reactivar el canal seco para unir los dos océanos y generar una franja de desarrollo en esa región, un polo de desarrollo a través de maquilas, zonas francas, y reactivar además la construcción de vivienda popular y de vivienda para las clases medias. Con esto nosotros pensamos además duplicar el estado actual de las carreteras, es decir, hacer aproximadamente unos 500 kilómetros más de carretera de lo que actualmente se construye. ¿Y estos kilómetros de carretera serían suficientes para poder atender esta alta demanda? Definitivamente con el atraso que tenemos nada es suficiente, pero es un inicio para poder generar empleo, la construcción es uno de los rubros económicos que más empleo genera porque se emplea una cadena de valor a través de la cual se puede reactivar la economía y es una de las formas más tangibles y eficaces de reactivar la economía. Quiero decirle que tenemos un plan nacional de reactivación económica donde dentro de los ejes fundamentales uno es la infraestructura, pero la otra es la inversión en el recurso humano. Nosotros consideramos que el recurso humano debe de estar no solamente altamente calificado, altamente tecnificado y altamente motivado. Para eso pensamos implementar un eje transversal que se llama BACODES, es decir, no solamente capacitar el recurso humano, sino inspirarlo en base a valores, conocimientos y destrezas. Aparte de ello, eso es el tema inmediato, el abordaje inmediato. El abordaje inmediato es preparar a las nuevas generaciones cambiando la matriz educativa por una matriz competencial y axiológica, es decir, una matriz donde prepare a los nuevos educandos para las nuevas tareas de la posmodernidad, lo que actualmente estamos viviendo, pero además les volvamos a inculcar de manera sistemática los valores que de alguna forma hemos perdido a lo largo del tiempo. Candidato, en temas económicos, en los últimos años la canasta básica ha tenido un aumento considerable, rebasando la capacidad del guatemalteco que tiene acceso al salario mínimo, es decir, que ya el costo de la canasta básica supera al salario mínimo. ¿Qué acciones como gobierno central se podrían ejecutar para que las familias tengan acceso a los productos de primera necesidad sin afectar al sector de los empleadores? Bueno, mire, hay varias cuestiones que nosotros pensamos implementar. Una de ellas es detener el proceso inflacionario mediante acciones de competitividad que desde el Estado se pueden impulsar y se pueden promover. Romper las cadenas oligopólicas que en algún momento determinado inciden en el alza del costo de la vida. ¿Y cómo romper esas cadenas, candidato? Eso es un poco complicado, pero si nosotros impulsamos más las pymes, impulsamos a la pequeña y a la mediana empresa, les damos crédito blandos, que es una de las cuestiones que pensamos hacer definitivamente. Creemos que la pequeña y mediana empresa va a tener mayores oportunidades para poder competir. Tenemos que revisar la ley de competencia. Hay una ley de competencia en el Congreso. Consideramos que hay que hacerle algunos ajustes para que realmente somos uno de los pocos países en América Latina que no tenemos ley de competencia. Es vital y es necesaria. Y una cosa más, para nosotros en el Partido Republicano nos preocupamos para restaurar al ciudadano y restaurarle los derechos al consumidor. Los derechos del consumidor definitivamente han sido olvidados en este país. Y tenemos una institución, pero que no tiene los recursos necesarios para hacer valer los derechos ciudadanos. Tenemos que sustituir la DIACO por una Procuraduría de Defensa de Derechos del Consumidor que vea que no se abuse del consumidor. Dos ejes fundamentales dentro de nuestro gobierno será respetar al ciudadano y respetar al consumidor. El uno, rey del sistema democrático y el otro, rey de la economía de mercado. Hay que reinstaurar sus derechos. Candidato, ¿y ustedes han analizado en estos casos de los productos de la canasta básica implementar algunos precios topes? ¿Esto con la finalidad de evitar la sobrevaloración principalmente de algunos productos o algunos alimentos? Absolutamente no. La respuesta es no. No pensamos en precios topes, no pensamos en una intervención directa del Estado en la economía. Somos un partido que creemos en la propiedad privada y en la libre empresa, pero también creemos en el respeto a los derechos del consumidor. Lo que no vamos a seguir permitiendo es que se engañe con ofertas al público inexistentes. Usted pase por la góndola de un supermercado, vea un precio, llegue a la caja y tenga otro precio. Eso no lo vamos a permitir. Eso y otras cosas más. Los abusos reiterados en contra de los consumidores no se pueden seguir permitiendo en una economía libre. Es una economía libre, pero no debe ser una economía que sobreabuse. Y digo sobreabuse, ni siquiera abuse. No es posible que usted compre un vehículo nuevo y por un rayón que usted no arregle en la agencia, le quieran quitar la garantía del vehículo que compró. Esas y otras muchísimas cuestiones. Tampoco le podemos trasladar al consumidor los errores que se cometen desde el ofertante o desde la empresa. Respetamos la libertad de empresa y restrictamente lo que no vamos a respetar son los abusos. Bueno, muchísimas gracias al candidato Arturo Herrador. Y antes de concluir, si usted nos pudiera dar las conclusiones y qué es lo que esperan ustedes de este proceso electoral y también de la jornada de elecciones para este 25 de junio. Muchísimas gracias. Lo que esperamos de este proceso electoral es que sea un proceso electoral primero, transparente, justo, equitativo y sobre todo pacífico. La sociedad guatemalteca creo que ya está cansada de los enfrentamientos, de la falta de propuesta y de los ataques entre unos y otros candidatos. Nosotros queremos centrarnos básicamente en la propuesta y no en la protesta. Y queremos decirle al pueblo de Guatemala que el Partido Republicano es un partido que velará por los intereses del ciudadano y de los consumidores, de los grupos más vulnerables, mujeres, niños, tercera edad, y que dentro de nuestra propuesta está el hacer un hospital pediátrico que es el único país de Centroamérica que no lo tiene con la conducción del doctor Espada lo lograremos y un hospital geriátrico y además velaremos porque el costo de las medicinas llegue a su costo real a las personas. Esto tendría que rebajar en más de un 50% para que el ciudadano, para que las personas, para que todos tengamos acceso a la salud, a la salud, a la educación, precisamente para construir un mejor futuro para el país. Bueno, muchísimas gracias a Arturo, herrador candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Republicano.